Cuentan que al bailar Un duende que habita en alma Y en su corazón La de una voz de guitarra Dicen que creció Soñando paso tras paso Cosas de un tiempo niñez Coriografías de barro De abezanera se fue A conquistar otros cielos Con un color en la piel Sus sueños alzaron vuelo Hoy milonguean con él Todas las musas del tango Es cada paso un pincel Y cada brazo un milagro Bailarín que anda buscando En cada tango sus hilos La vida se hace poesía Y un pentagrama el camino Parón Corazón de niño Que va de abrazo en abrazo Compartiendo Piel a piel Beso a beso Paso a paso Cuentan que al bailar La noche se le hace larga Y su corazón Hace el amor Con el alma Dicen que con él Bailar la diosa del tango Es nada más un pincel Y cada abrazo un milagro Dicen que con él Es nada más un milagro Dicen que con él Que va de abrazo Y cada abrazo un milagro Y los días Es nada más un milagro Sosé